Entre fuegos artificiales y al ritmo dinga, la maestra Eva Illón celebró sus 50 años de trayectoria. Enamorada de estar aquí es el nombre del espectáculo que congregó a diferentes artistas nacionales e internacionales en el Estadio de San Marcos. La reina del Landó apareció en el escenario con un elegante vestido rojo y con su inconfundible guiadero de guairuros. Por favor, disfruten de este show. Hay mucha gente invitada en este show, haciendo las cosas con mucho amor para ustedes. La noche iba calentando con un mix de Hilda, Nuestro Secreto y Huellas, para luego dar pase a Somos Amantes en versión balada. De esta manera, Eva fue presentando a su primera invitada. Vamos a presentar a mi madrina bella, mi madrina bella. Voy a presentar a mi compañera de esta noche. Ella representa a toda la cultura y gente hermosa de los pueblos andinos. Con ustedes, mi madrina, Amanda Portales. Con unas polleras blancas y un sombrero, la novia del Perú cantó a dúo con Eva y John, Noche de Luna. Antes de retirarse, Amanda le obsequió un sombrero rojo. Le seguía el turno a los temas de oro, Toro Mata y José Antonio. En sus viajes al país de los tacos, uno de los primeros lugares que suele visitar la intérprete de Inga es a la Virgen de Guadalupe. Y luego, a su maestra y amiga, Tania Libertad. Así lo dio a conocer Eva durante su concierto. Un honor estar compartiendo esta maravillosa celebración por los 50 años de carrera de mi querida admirada amiga Eva John. Expresó Tania para luego cantar junto a Eva, perdón y concierto para una sola voz. El público ovacionó este último tema para luego entonar mi propiedad privada. En este punto, el toque salsero llegó con la bebé de la salsa, como suele llamar la criolla a Daniela D'Arcourt. De qué estoy hecha, una fusión entre la salsa y ritmos criollos fue el tema que puso a bailar a los miles de espectadores. Un par de horas transcurrieron y la jarana iniciaba con Alma, Corazón y Vida y Contigo Perú, La máxima exponente de la música afroperuana, sorprendió cantando estos temas desde un segundo escenario a mitad de la explanada. Aquí se animó a bajar y desfilar entre los fanáticos y el cordón humano hecho por los voluntarios del Bicentenario. La cantante también nos deleitó con algunos pasos de baile, quien derrochando coquetería se preparaba para presentar al caballero de la salsa. Mi ídolo, mi gran amigo, demostrándomelo esta noche aquí, con ustedes, el caballero de la salsa. Fueron las palabras de la cantante para entonar Todos Vuelven y Cuando Llegue la Hora. Uno de los encuentros más esperados fue entre el compositor y cantante Gianmarco, quien sorprendió a Eva con el tema Jamás impedirás. Mencionó conmovido. Luego, el recinto se llenó de romanticismo con el éxito Si me tenías y Hoy. Uno a uno iban desfilando los invitados, entre la cumbia Mari Carmen Marín y el grupo 5, y el rock con Alex Lora, el cual se animó a cantar a dúo Triste Canción de Amor. La velada iba llegando a su fin, y entre los invitados internacionales estuvieron también René Farray interpretando Súbete a mi moto, y Alexander Abreu con Carita de pasaporte. Otro de los momentos más íntimos del recital fue la interpretación de Cariño Bonito entre Eva y su hijo Carlos Seillon, siguiéndole un popurrí de festejos. Saca la mano, ritmo, color y sabor, y le dije a papá. Los 50 años de la maestra también contó con algunas ex participantes del programa La Voz y Yo Soy. Entre ellas, hizo su aparición Milena Wharton. La celebración a una grande, a una maestra. La interpretación y versatilidad de Eva y Yo, llevó a llenar el Estadio de San Marcos, hecho que conmovió a la cantante hasta las lágrimas. ¡Gracias! 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 Gracias.